Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En tu mundo, eres un mar de igraña Atracando, eres un mar de igraña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la acabas, la mandabas como quiera la cogía En tu mundo, eres un mar de igraña Atracando, eres un mar de igraña Eres el tumba lo que da Si lo ves mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso